¡Hey! ¿Qué onda, bonitos? Sean bienvenidos a este canal. Mi nombre es Jocelyn López y estoy muy contenta por tenerte aquí. Mis bonitos, el día de ahora vamos a estar haciendo un video sumamente interesante. Comentarles que yo hice una publicación en la que decía que si dejabas un punto, yo iba a imitar tu foto. Fue muy difícil, pero acompáñenme y quiero que ustedes, por favor, me califiquen y me digan si lo hice bien o si lo hice mal. Así que, acompáñenme. Este es el primer outfit que vamos a utilizar. Es una falda, una camisita un poco corta, ya no me la meto porque se va a ver mucho la pasita. Y es como un suéter. La primera foto que vamos a imitar es la de Catery, así que vamos a ver cómo queda. La siguiente foto vamos a imitar a Diane. Es una niña muy, pero muy bonita. Creo que su foto es en un rancho, si no me equivoco. Así que yo traté de imitarlo como en una pared blanca, ¿no? El outfit es una legging negra, tacones, una camisa negra y algo que la cubre. Entonces, eso es lo que hemos estado usando. Ustedes díganme qué tal quedó. Califíquenla del 1 al 10. En esta foto lo que estamos imitando es, por supuesto que se ve a la cámara, el outfit nada más es como un moño, un suéter y la cámara. Así que califíquenla. Mis bonitos, traté de imitar la siguiente foto de Lisette Cortés. Creo que se llama. Ella trae de outfit una camisita negra con vuelito. Pues yo me puse uno azulito con vuelito. Así que disfrútenla y díganme qué tal quedó, si les gustó. Mis bonitos, en esta foto vamos a tratar de imitar a Jamie. Ella está como en un bosquecito. Nosotros vamos a tratar de ubicar un par de arbolitos. Así que el outfit que vamos a utilizar es un vestido y unos tenis blancos. Así que acompáñenme a ver este resultado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Grabes de huapre! Ya estamos listos para grabar Mis bonitos, estamos acá en la playa para grabar las últimas fotitos que ustedes así que acompáñenme créanme que esto está sumamente difícil, así que vean los resultados Mis bonitos, para continuar con este video, lo siguiente que haremos es vamos a nada más poner la foto que voy a imitar y por supuesto como la imito, así que acompáñenme y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si eres nuevo acá, que porfa te suscribas y que no olvides comentar cuál fue tu foto favorita. Un beso, un abrazo, los amo. Los amo. Nos vemos en un próximo video.